Juntos puros trotando en la noche, latigazo de edad de burlón, compadeando de gris sobre el coche, por las piedras de constitución. En la segunda barra de la rienda, andan su encolor en el amor, y como él, se avanzaron siempre en paz, bajo el freno de su pertenecido. Juntos puros trotando en la noche, y como él, y como él, se avanzaron siempre en paz. pasado, vamos al sol de tu taranjo alejo, vamos camino del tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez una esquina no llame de él, vamos de sus aventuras, vive una luna de amor y su ser, un coflaco peranqueado en la tarde, sin aliento el chirlazo cansado, tú eras casado en su último alarde, bajo el sol en la calle calado, de ti la buena noche el sombrero, ya ni silba la vieja canción, cuando te bendiamos y viajemos con el coche de su corazón, vamos cargando con el sombrero, vamos atravesando el pasado, vamos al sol de tu taranjo por el negro, vamos camino del tiempo olvidado, vamos por viejas rutinas, tal vez una esquina nos travese, vamos en sus aventuras, vive una luna de amor y su ser, un coflaco peranqueado en la de tu taranjo. Aplausos. 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 Aplausos.